Yo te miro Se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón En mi silencia Tu mirada dice mil palabras La noche en la que tú Salga el sol Bailando Bailando Yo te voy envío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me estás enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química Tu miento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Bailar tu boca Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Rondarme en la loca Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus mentidos aceleran a mi corazón Creía unía en el destino no poder tocarte A grabarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Yo me voy en mí llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física, tu tibia, tu vientre, tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Bailas a tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Contame una nota Bailando amor Bailando amor